Y vamos a ver si realizamos nuestro primer cueque, es con Caramelos de Cenuro. ¿Quiénes son Caramelos de Cenuro? Ellos son Caramelos de Cenuro. Por aquí Pabell, bajista de los Caramelos de Cenuro. Hola, yo soy Asier, soy el cantante. Yo soy el enano, el guitarrista. Y yo soy Darío López. Bueno, Caramelos existe desde principios de los 90. Yo creo que nuestro principal elemento era el humor, la ironía y el contraste, ¿no? Entre el ruido, la melodía. Venimos de una escena punk en Caracas y yo creo que poco a poco nos hemos ido pasando hacia la musicalidad. La emoción y la poesía es importante, pero también debe saber conducirla, ¿no? De una manera clara, de una manera profesional. Yo creo que la entrada de Pabell y después la entrada de Darío, yo creo que Darío nos ha hecho mejores instrumentistas de nosotros y yo creo que nosotros nos hemos hecho mejores artistas de ellos también. Yo como compositor trato de luchar contra esa tentación de rellenar todo así, las frases, ¿no? Que cada frase transmita algo, ¿no? Y que cada idea musical también transmita algo. Yo creo que eso no hay sustituto para las buenas ideas, ¿no? Igual tampoco fue un plan así que tú digas, esto comenzó como un hobby, ¿no? No fue que nosotros dijimos, bueno, nuestra carrera va a ser músico. De alguna manera uno va escalando y te vas ensereando y se trastorna de hobby a trabajo. Entonces ahí es que uno empieza a agarrar la cosa seria. Empezamos a sonar en emisoras populares. Con las estrellas yo creo que fue, digamos, nuestra primera canción, digamos, masiva, ¿no? Que la cantaban las niñitos, que la cantaban los viejitos también. Entonces, a partir de ahí yo creo que empezamos a poder vivir de la música y también a podernos dedicar al 100% de la música, ¿no? También es importante eso. Entonces haces que seas mejor, ¿no? Y construyas sobre lo ya logrado. Nosotros teníamos cinco años sonando en prime time aquí en Ecuador y ni sabíamos, pues, con una serie que estuvo muy pegada aquí, ¿no? Entonces, de alguna manera uno siempre pega canciones en países, pero no hemos llegado a ser la canción del mundial, pues, todavía. El cariño del público es muy bonito, pero también es algo muy superficial, muy efímero, que uno no debe dejar que te destina, ¿no? Yo creo que eso es importante como ser humano, ¿no? Yo creo que ser tú mismo es el mejor consejo que uno le puede dar a la persona, ¿no? Que esté contento con lo que tú eres y que te aceptes con tus fallas y con tus fortalezas y debilidades como artista, ¿no? Que yo creo que si tienes algo que ofrecer, que sea original, que sea fresco, más allá de que cantes desafinado, que sea feo, gordo, no se puede tocar guitarra, el mensaje se transmite, si es sincero. Si no hay música, lo demás no tiene ningún valor, pues. Y el día de los caramelos de Cianuro, ellos son perfectos. ¿Qué dicen? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Listos? ¿Listos? A punto de salir para el concierto, ¿no? Listo, listo para el show. Sí, os soy ya con ganas de jugar. ¿Todavía tienen ansiedad cuando... Claro, pero eso es sano, eso es sano. Y si no siguen, no es peor. Sobre todo por eso. Siento que me falta el aire. Sí, se duplica. Hombre, por si acaso, recién estuvo aquí Paul McCartney y se bosqueó en él. Hacía 71 años. Imagínate tú. Entre los cuatro sumamos eso, pero... Pero sí se sintió la altura. Sabes que esta vez no la sentimos mucho. Me recuerdo la vez pasada que vinimos hace muchos años que sí fue bravo. Yo creo que también el sitio era un poco pequeño. Pero como tú dices, estaba muy lleno. Quito ahorita es otra cosa. Sí, sí le han visto un cambio. De repente fue eso. Ayer me dije que viniera y desde que llegara me tomara una cerveza de al Nantap. Apenas me levantaron. Y así estaba. ¿Quién fue? El Andi Pandi. Hace ah, 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 ah. Yo me saco el Andi Pandi. Es un rufián que trabaja con nosotros. Pero Caramelos de Cenuro. Yo conozco un montón de gente que necesita un caramelo de cenuro. Pero ustedes hacen música. ¿Han estado cuánto tiempo ya tocando? Ya 24 años casi, sí. ¿Cuántos discos? Vamos a hacer el séptimo ahora, sí. ¿El séptimo disco? Sí. ¿Cómo sus hijos? Claro que sí. Cuando estaban en el colegio, sus mamás decían, ¿y de qué vas a trabajar? Bueno. Dicen, voy a ser músico. No, ni qué vas a trabajar. Sí. Exacto, ¿no? Yo creo que nunca se planeó tampoco. Se tenía razón. Nunca se planeó tampoco hacer desde pequeño como que me voy a dedicar a esto. También era como una carrera, no era carrera en Venezuela, era más bien hobby, ¿no? Sobre todo para el estilo de música. Yo creo que cualquiera que se dedica a esta carrera tan loca y tan arriesgada y tan absurda no lo hace por el dinero. O sea, si después llegas y tienes muchos éxitos, eso es una cosa yo creo que ya secundaria que viene por la suerte, por el talento, por cosas fortuitas. ¿Qué es lo que dijeron, de aquí sí, nos dedicamos a esto? Bueno, yo creo que... O sea, alguna canción, algún disco, algún disco... Claro, sí, la época de Mis Mujerzuela, cuando ya, ese fue un disco que pegaron nueve singles en Venezuela y el disco traía diez canciones, ¿no? Entonces, pegaron nueve canciones y empezamos a tocar y a tocar y a tocar y a tocar y ahí es que realmente sentimos como que, bueno, señores, hay que dejar todo lo que estamos haciendo y vamos a trabajar en esto serio. Y desde ahí para acá fuimos mejorando. Caramelo de Cernuro, ¿hasta cuándo? Bueno, este, mientras tengamos cosas que decir, mientras tengamos música que hacer y no se nos acaben las ideas y sigamos disfrutando de lo que hacemos, yo creo que es lo más importante, ¿no? Hacer música te tiene que gustar, te tiene que apasionar, lo tienes que hacer realmente con amor, porque es un trabajo que uno no puede hacer como un trabajo normal, así que, oye, voy a manejar de chofer o qué sé, lo puedes hacer a media máquina. Yo creo que es un trabajo en el cual te tienes que estar todo el tiempo 100% concentrado en lo que estás haciendo y dando siempre 100% y dejándolo todo, pues como si el último disco, como si el próximo disco siempre fuera a ser el último, ¿no? A lo bestia, y por eso nosotros venimos con El Cochino Interés. Ustedes ya conocen más o menos, ya les hablamos de la Fundación Camino a Casa y venimos a truquearles esto. Como sabemos que están de gira y tienen muchos problemas con equipaje, entonces les venimos a ver este cuadro grandote para que tengan más conversaciones en aduanas y demás cosas, ¿no? Vamos a pasar y lo sentamos así. Esta camiseta para la Fundación Camino a Casa es muy importante porque representó el rescate de un perro que... Un San Bernardo que estaba muy mal. Para ellos es muy importante y fue como su... no primer rescate, sino como su rescate más importante. Y es lo que ellos nos dijeron, tomen, a ver si conseguimos que podamos truquearlo hasta llegar a un transporte para ellos. Sé que ustedes dan gira y no traen tampoco muchas cosas, pero me imagino que tienen algo que nos pueden... Y si quieren, ¿no? O sea, esto es opcional. No, agarraron por sorpresa. De hecho, fíjate, tenemos ahí algo que para nosotros es especial porque es parte de nuestros instrumentos y de nuestro día a día. Así que más allá de una ocasión especial, es algo que es parte de nosotros y queremos dejárselo. Y bueno... Parte de nuestros instrumentos. El afinador. Que pase, que pase. ¿Quién? ¿Quién? La modelo. Gracias. Gracias, Gigi. Muchas gracias. Hasta que nos hemos mejorado. Hoy antes tenemos al Beto. ¿Qué es esto? No sé. Bueno, es mío. Este, aquí tenemos... este es el cuero del redoblante. ¡Qué buen cuero! Un aplauso. Aquí buen cuero es así como buen... no. No, qué bien. No. Unas vaquetas. Después nos explica qué son cueros. Pajuelas o vitelas o uñas en nuestro país. Después que cortamos... O sea, este es el cuero de Darío. Exacto, pero por eso. Después que cortemos es que lo vamos a firmar. Con la paqueta se le pegan en el cuero y se cortan las guías. No, fíjate, este fue el que usamos en el concierto de ayer en Guayaquil y bueno, obviamente hoy usaremos otro. Y bueno, para nosotros representa también nuestro retorno después de tantos años para acá, para Ecuador y un día muy bonito que tuvimos y mucha sorpresa que todo el mundo cantando las canciones nuevas, que también era algo que veníamos como a presentar y nos llevamos a esa gran sorpresa. Entonces se representa eso para nosotros, el reencuentro con el pueblo ecuatoriano y con su cariño y con su hospitalidad. Y también están las pajuelas, las cejillas, ¿cómo le dicen? Vitelas. Vitelas. Las vitelas de los muchachos. Muchachos. Bueno, ahí está firmado. A ver, esto es con valor, así que hacemos el trueque. ¿Hagamos el trueque? Bueno, esto nos lo podemos llevar, entonces, bueno, está bien planchado. Rompa en caso de emergencia. Nosotros tenemos que certificar que esto, aparte de las firmas. Claro, nosotros tenemos Beto, el vetero. Y nosotros seguimos truequeando. A truequear, vaya. Hoy vamos a ver a Diego Spotorno. Ya hicimos un primer trueque. ¿Ya? Y llegamos hasta donde los caramelos de Cianuro, que sabemos que tienen una relación... Solteros sin compromiso. Solteros sin compromiso. Rocket abrió el show de ellos aquí en Guayaquil, súper chévere. Pero espérate, ya la cogiste, pero necesitamos que nos cambies por algo. ¿La quieres? ¿Quieres cambiarnos? Todos hablan de desconectarse. ¿Pero para qué me voy a desconectar si conectado puedo conversar con panas que no he visto hace rato? Además, creo que están al otro lado del mundo. Amigo Fausto, ¿cómo le va? Yalalito, Rodriguito, muy bien. ¿Y cómo se nos ve? Yalalito, Rodriguito, ustedes muy mal. La señal de CNT, muy bien. ¿Desconectarme? ¿Por qué? Sin internet, CNT no podríamos venir así. ¿Cómo le va, vea, al otro lado del mundo?